No se acabó el disco. Tema número 10 desde la última vez. Este tema, bueno, creo que uno de los que más vueltas le dimos también. Lo disfrutamos mucho porque estábamos buscando como esta parte tropical, pero dentro del Caribe lo tropical y como creo que mencioné yo antes lo de las bandas gringas tratando de hacer cosas tropicales en los 80. Hay muchas cosas que son muy cool, ¿no? Que dentro de todo lo que hacían de repente no sonaba tropical increíble, pero era muy cool lo que hacían. Crearon como un nuevo género a partir de eso. Exacto, y uno de estas, bueno, Flor Estefan, todas estas cosas en los 80, y uno de ellos es Lionel Richie, ¿no? Que hizo esta canción All Night Long con esta percu tan famosa, ¿no? Entonces creo que nos agarramos. Entonces empezamos a hacer el tema, me acuerdo, y entonces tratamos de fonkearlo, pero cuando estábamos fonkeando la canción era como que el fonke no sonaba, el fonke es otro como el reggae tan hecho en el mundo que hay que hacerlo muy, hay que saber hacer fonke para que suene fonke. Entonces no sonaba fonke, pero de repente buscamos este medio que era entre otro pica de los fonke, y yo me acuerdo que agarré y me bajé los tracks de All Night Long, los busqué ahí, me los bajé, hice un sample con la percu y lo traje al ensayo. Es importante también acotar que la canción empieza intencionalmente imitando la percusión de All Night Long de Lionel Richie, o sea, no es algo como que... No estoy tratando de acotar, lo he dicho bastante, pues. No, yo sé, lo digo, o sea, lo estoy aclarando, exacto, lo estoy aclarando. Pero lo grabamos nosotros, no hay nada de copyright ahí. Exacto. No, no, no. Y además se agregó en la parte de la percusión, o sea, porque estaba eso, pero sí como que le faltaba algo, y entonces ahora este lo pusimos como que a grabar y mira, empieza a lanzarte patrones ahí y después vamos a ver qué funciona. Y ahí como que, entonces es una mezcla entre lo de All Night Long, y la, digo al principio, y con la... Percusión de mentira, percusión de verdad. Exacto. Y ya después viene como todo este tratamiento, creo yo, de así, estilo Miami Sound Machine, incluso la batería y todo, así como chentoso y con ese sonido de guitarras también quedó súper cool. Sí, y los teclados. O sea, terminó siendo como muy, muy, muy iris el tema, es como una salsa iris ahí, muy divertida. Salsa mayamera. Salsa mayamera y es un tema súper divertido, aparte, aparte del video también, creo que fue uno de los videos que más disfrutamos hacer porque tenemos como unas pijamas en verdad, ¿no?, de animales. Sí. Y lo que hicimos fue disfrutar y nos grabaron disfrutando ahí cantando la canción y es un video muy ligero, ¿no? Y la gente, la gente creo que le gusta por eso, es un video súper ligero, súper... Ve la banda ahí como disfrutando. Bueno, la letra, la letra... De hecho yo, esta canción, si algún salsero está viendo esto y quiere hacer una versión, dale brother. Fue una canción concebida como una salsa completamente, o sea, el beat, todo al principio era como una salsa, salsa, salsa. Y creo que estas canciones que... de salsa... ¿cómo se llama? Salsa romántica, salsa erótica. Salsa erótica. Salsa erótica que cuentan una historia. Como por ejemplo la de... una influencia muy, muy fuerte para mí en esta canción es la de Medias Negras de Willy Chirino. Que el compositor en verdad es Joaquín Sabina. Bueno... Pero es un cover que es un cover, sí. Lo llevó la salsa. Exacto, mi versión favorita es la de Willy Chirino, perdón. Este... Más nunca volvió a pasar nada. O sea, solo estuvieron una noche juntos, chao, se acabó esto. Entonces por eso es de... Como que desde la última vez no he movido un solo mueble, tu desodorante está en el mismo lugar. O sea, ahí estuvo un tipo o una tipa en este ambiente y más nunca volvió. Entonces eso se me hizo como un tema muy salsero, muy de... Como medio atrevido, pero al mismo tiempo un poquito tonto porque te dejaron plantado. Bueno, como con ese juego también de palabras desde la última vez que es como fácil de decir. Entonces bueno, por ahí también se va la canción principalmente respetando la salsa mayamera, como le dijeron ahorita. De hecho este tema, recuerdo que el coro era otro coro. Lo cambiamos muchísimo. Luego con Camilo le agregamos el uno, los gritos estos, ¿no? Y de hecho el nombre de la canción era otro al principio y terminó siendo como es la última vez que era como la primera frase que te dicen en la canción. O sea, al igual que todas como van viendo, de repente hay unas que sí funcionan desde el principio o que la banda toca y fluye mucho. Hay otras que de repente hay que darle muchísimas vueltas y es... Es una enseñanza a todas las bandas que están ahí intentando y que de repente hay un tema y dicen, no, vamos a dejar ese tema. O sea, hay que... A los temas hay que darle mil millones de vueltas. A veces sí, a veces no. No hay un deber ser. Pero es importante que si las cosas no funcionan, las puedan hacer funcionar porque al final nosotros tenemos... Hicimos unos 35 demos para este disco. Todas tocamos la banda y todas funcionan por las vueltas que le dimos. De repente unos más que otros, nos terminan gustando unos más que otros, pero... Las canciones hay que madurarlas, 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 darle vueltas. Tienen su momento, tiene su tiempo. Tienen su género, su cosa. Como la fruta. Quédate una noche más. Uno. Quédate una noche. Dos. Quédate dos noches. Quédate una noche más. Quédate dos noches. 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 Gracias por ver el video.